Megalania. El gran errante fue uno de los mayores lagartos soberanos que ha habido en la Tierra. Su apodo es autoría de Sir Richard Owen, por haber sido un reptil que se movía y deambulaba mucho. Formaba parte de la familia Varanidae, en la que se encuentran los populares dragones de Komodo. Debido a la escasez de fósiles completos o casi completos se ha complicado establecer unas dimensiones más precisas del Megalania. Por esa razón, inicialmente se estimaron longitudes de 7 metros y pesos alrededor de los 600 kilos, pero otros análisis han arrojado resultados diferentes, como longitudes promedio de 3.5 metros y un peso entre 97 a 158 kilos. En resumidas cuentas, no existe un consenso más determinante al respecto. De igual modo, se estima que podían alcanzar velocidades de 2.6 a 3 metros por segundo muy similar al actual cocodrilo de agua dulce.